La cultura ancestral quechua es significada por más de 200 artistas abanquinos. Apu Tinkai, este viernes 17 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana, en Esplanada del Cerro Quizapata, vamos junto a la familia y participemos de este día de tradición y competencia con el Gran Maratón de Chasquis. Disfrutando de este ritual en un ambiente rodeado de la naturaleza y compartiendo de la feria de gastronomía con platos típicos de nuestra localidad. Apu Tinkai, un ritual religioso de diálogo con los Apus, Pachamama y el Cosmos. Organiza el Instituto Superior de Educación Pública La Salle y la Municipalidad Provincial de Abancay, la fuerza del desarrollo.